Doña Ignacia como cada año espera la llegada del mes de julio para poder ofertar a los zacatecanos uno de los productos más representativos de la entidad, las tunas. Cada año el 3 o 4 de julio, sí, y pues lo más ideal de la tuna es de julio a octubre. Cardona, Blancas, Sangre de Toro, son algunas de las que cada año se venden en el conocido callejón ancho del centro histórico de la capital, pero es en el mes de agosto cuando la gran variedad de tunas ya puede ser degustada. La María del Venado, Cardona, Blanca Cristalina, Blanca Chapeada, Blanca de Castilla, El Duraznillo. Las tunas zacatecanas sin duda alguna atraen a zacatecanos y turistas quienes disfrutan del sabor propio de las tunas de esta región. Nuestros clientes, ellos ya de antemano ya saben en el momento en que llegamos. Es un producto muy representativo del Estado y aparte son muy ricas. Por balde, reja o montoncito de 10 pesos, las tunas de Zacatecas llegan cada año para deleite de la población. En el Estado de Zacatecas, Línea Informativa, Ivón García. Línea Informativa, 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 Línea Informativa